Gracias chicos, y bueno, sí, como ustedes lo dicen, yo tengo una entrevista y tal como les prometí al inicio del programa, amigos televidentes, se trata de alternativas que ustedes podrán tomar en cuenta para si están preparando estos detalles para el Día de la Madre. Nos vamos a enlazar con Cristina Santamaría y la tenemos en pantalla. Cristina, bienvenida. Ella es la organizadora del evento Women's Love, que seguro muchos de ustedes deben haberlo escuchado. Bueno, un abrazo gigante desde acá. Tenemos muy buenas sorpresas también para la mamá y para todas las emprendedoras ecuatorianas. Estamos lanzando mañana, el sábado y el domingo, la primera feria virtual del país y ha sido todo un desafío para nosotros, pero lo hemos logrado y estamos muy felices. Ojalá todos ayudemos a las emprendedoras comprando a través de esta página y ya te voy a contar un poquito más. Sí, Cristina, justamente fue una sorpresa enorme saber que ahora lo harán virtual y a muchos de nosotros en la capital hemos sido partícipes de este gran evento de empoderamiento femenino. Además, ¿cómo fue esta reinvención, el paso de lo presencial a lo virtual? ¿Cómo lo pensaron? Bueno, justo habíamos acabado nuestra última edición, nos había ido súper bien y bueno, poco a poco las emprendedoras nos llamaban, nos decían, no hemos vendido ni un solo producto, no sabemos cómo vamos a hacer, no tenemos una página web, no tenemos bien un logo, no sabemos cómo distribuir, ¿qué hacemos? Entonces, desde ese día que nosotros comenzamos a prepararnos, a hacer reuniones, a comenzar a capacitar a las mujeres sobre la logística para enviarnos los productos y decidimos crear esta página virtual, que es www.feriawomanslab.com y pusimos todos los emprendimientos ahí con precios especiales para el Día de la Madre. Lo que vamos a hacer es súper fácil. Sí, sí. Sí, nada, cuéntanos cómo lo están haciendo, cómo lo tienen pensado. Yo más o menos ya pude chequearla y también a nuestros amigos televidentes. Cristina nos acabó de dar la dirección para que puedan ir revisándola. Sí, es www.feriawomanslab.com y vas a tener todos los productos. Al momento tenemos más de 35 emprendedores y emprendedoras con 150 productos, todos a precio de feria. Tenemos varias categorías, tenemos alimentación, accesorios, belleza, deporte, niños, cultura, servicios. Tenemos hasta servicios de telemedicina dictados por especialistas mujeres que van a estar dando este servicio a precios también súper económicos. La idea es apoyarnos, que se comience a reactivar un poquito la economía y de hacer una forma ordenada para que los emprendimientos puedan vender y lo hagan de manera apropiada. Increíble, pero también nos gustaría que nos cuentes cómo funciona, cuál es la mecánica de la página y si podrán pagar a través únicamente de tarjeta o se podrá hacer en efectivo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, nosotros ya hemos colocado los productos, están ya con precios, es como un carrito de compras. Tú vas y ves lo que quieres y lo pones en tu carrito de compras y luego te sale la opción final y te va a llegar un mail de confirmación. Tú puedes hacer dos formas de pago, una a través del depósito bancario y otra a través de tarjeta de crédito. Ahí vas, es totalmente seguro y todos nuestros procesos son bien cuidados para que te llegue todo perfecto a tu casa hasta el día que tú lo pedís. Sí, a eso quería llegar también. ¿Cómo va a ser el proceso de entrega? Porque el día domingo ya es el Día de la Madre en el que todos vamos a estarlas festejando con muchísimo cariño, pero estos regalos, estos detalles que vamos a ver en la página tendrían que ya llegar y además se va a tomar en cuenta protocolos de bioseguridad en el contexto de lo que estamos pasando. Sí, de hecho todos los productos que ya nos llegaron de emprendedores de Guayaquil, de Cuenca, están súper seguros y están totalmente desinfectados, están en nuestros almacenamientos y cada vez que ustedes hagan los pedidos van a volver a desinfectarse y al momento que les llegue van a estar perfectos. ¿Cuál era la otra preguntita? Sí, preguntaba si es que están tomando en cuenta procesos de bioseguridad para cuando lleguen los productos a los hogares que han hecho ya estos pedidos. Sí, justamente. Eso te contaba, que ya ahorita están los productos de nuestros almacenamientos y vamos a tomar todas las medidas de bioseguridad. Y también sobre la entrega, tenemos varias personas que trabajan también emprendedores en las logísticas y ya estamos haciendo pedidos. De hecho, ya hemos tenido preventas de algunos productos como las canastas que tienen siete productos o seis productos de emprendedoras y ya se están entregando desde el día de mañana. Entonces ustedes tienen viernes, sábado y domingo y pueden entrar a nuestras redes igual para ya de por sí mirar un poquito cuáles son los productos que tenemos y las canastas listas completas que están a un precio súper, súper bueno para nuestra mamá. Y lo mejor de todo es regalarle ese apoyo a las emprendedoras para que se siga moviendo la economía para seguir aportando y cosas súper lindas, cosas de mujeres talentosas. Vamos a tener también actividades los tres días. Entonces tú te puedes meter a nuestra página y vas a ver las actividades que vamos a tener. Es completamente gratuito. Vamos a tener charlas de nutrición, vamos a tener charlas de medicina, vamos a tener charlas para mujeres embarazadas, varias cosas que ustedes nos iban pidiendo en la cuarentena a través de nuestra comunidad y especialmente para estos tiempos. Así es, pude ver que van a tener, por ejemplo, el ejercicio en casa para mujeres embarazadas, etcétera, que son actividades y un aporte importantísimo en esta época en la que todos están de cuarentena. Pero también tú mencionabas de estos paquetes, de estos kits para el Día de la Madre que han armado con varios emprendimientos y me parecen fantásticos. Además, están en un excelente precio. ¿Cómo nace esta idea? Porque queríamos también de alguna manera apoyar a todas estas emprendedoras y hacerle un precio que sea accesible. Entonces comenzamos a ver que si los podemos vender en grande, digamos, en 50, 60 unidades, el precio se va a reducir. Entonces comenzamos a proponerles a las emprendedoras, miren, podemos ponerte en este kit, aparte también puedes estar en la página, vamos a ayudarte a comunicar, hay algunas emprendedoras que ni siquiera tenían un logo. Entonces ya pongámonos a hacer el logo, vamos a comunicar un poco cuál es el beneficio de tu producto, armar combos y vas a ver que en cada uno de los productos también en la página vas a tener combos interesantísimos. Compras dos productos y te llevas uno gratis, tienes el descuento hasta el 50%, entonces así podemos ayudar a los demás y también vamos a estar felices con los regalos para mamá. Me encanta, me encanta que ustedes se preocupen por cada detalle, pero también tú me comentas que todos los productos que ustedes ofertan son de emprendimientos, entonces al ser el día de mañana el inicio de esta gran feria, que será hasta el día del domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ¿pueden aún sumarse emprendedores? Tenemos ahorita el cupo súper lleno, de hecho nos han estado llamando, pero pronto vamos a hacer una segunda edición para darle oportunidad a todos los emprendedores, lo que queremos es comenzar a reactivar un poquito las cosas y también se comenzarán a hacer en otras ciudades, un poquito organizándonos, como te había dicho, esto es un súper desafío para nosotros por el tiempo de crear la página web, poder comunicarla y poder traer esos envíos, a veces también nos fue súper complicado y a las emprendedoras también, pero bueno, ahora estamos listos y prestos para comenzar nuestro evento el día de mañana, ojalá muchos nos puedan visitar, les digo de nuevo la página, www.feriawomanslab.com y es una manera de apoyar, y en todas nuestras redes que es Women's Lab, pueden ver desde ya todos los emprendimientos que hay. Gracias Cristina, queremos agradecerte, ha sido Cristina Santamaría, ella es la organizadora de este evento de empoderamiento femenino, quien nos ha dado una nueva alternativa para que nosotros podamos encontrar detalles, no lo olviden, esta feria se va a extender desde el día de mañana hasta el día domingo, de 8 a 5 de la tarde, además es una excelente opción para que nosotros ayudemos, aportemos en esta reactivación económica que tanto lo necesita nuestro país. Con esto vamos a dar paso a los chicos en Cuenca.